Todas las personas que declaran dicen que ella era como la jefa de gabinete, disponía y daba instrucciones a los funcionarios en lo que dice relación con las transferencias de fondos y en otras materias también. Entonces, ¿qué dice ella? El correo dice, estimado Alfonso, junto con Saludar, le comento que hemos terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y ya hemos llegado a acuerdos para la asignación de los convenios faltantes. Con esto cerraríamos la etapa de negociación. Solo nos quedaría cerrar los convenios para firma, resolución y transferencia. 15 de septiembre del 2022, Alfonso Leungunda Sata. Y convenio, habitabilidad primaria, democracia viva, ecuachalipe. Habitabilidad primaria, acciones de salud y seguridad, democracia viva y raza, etapa 1. Y luego aparecen las otras fundaciones. Fibra, 4 acuerdos. Procultura, 4. Tomarte 3. 112 millones, 80 millones, 150 millones, 200 millones, 100 millones, 100 millones. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el señor Contreras, con la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, disponía y tomaba decisiones respecto a las transferencias y los recursos y le daban instrucciones a asentamientos precarios del mismo Antofagasta, que luego traspasaban al Servio para los efectos de celebrar los tratos. Pero resulta que Paz Fuica no tiene nada que ver con la Seremia mismo Antofagasta. Y ella tomaba las decisiones con la señora Contreras. Entonces yo me pregunto, ¿y Contreras cumplía con sus deberes funcionarios? No. O sea, ¿pero cómo? Más adelante vamos a una conversación que se va a invocar como antecedente en que se ponen de acuerdo de la forma como... ¿Qué fundación le va a pagar los honorarios? Y hay conversaciones en las que definen estrategia o política respecto a los asentamientos precarios. ¿Qué es esto? Resulta que no tenemos ninguna explicación. El señor Contreras hacía lo que él quería. Con la concejual. Y daba instrucciones. Claro, y tenía que cumplirse las instrucciones, acá está el antecedente. Y las declaraciones lo confirman. Y están los contratos y los honorarios que ella percibía. Y resulta que no percibió una cantidad menor. Ahí la vamos a señalar. Recibía cantidades millonarias por su gestión. Y yo me pregunto, ¿y la gestión que dice relación con los datos? ¿Estaba pagada por una fundación que tenía datos con el señor Contreras? O sea, de las mismas que paga el Estado. Entonces, es una situación muy especial. Muy especial y que justamente la fiscalía entiende que es totalmente constitutiva de delitos y son uno más de los incumplimientos que el señor Contreras ejerció al momento de desempeñar sus funciones como serenín. ¡Gracias! ¡Gracias!